¡Hola a todos acá en MazamuneTV! Bienvenidos a un nuevo episodio en el let's play del Monster Hunter Freedom Unite. El día de hoy iremos a la casa de dos enemigos, el gran groggy y el gran baggy, uno de veneno y otro de sueño. Vamos a ir con otra arma así, con la espada pesada del gran yagi, aquí la pueden ver, se llama Shiftain's Great Sword o la espada pesada del jefe. Y seguimos con nuestra querida armadura de Arsuros que nos da aumento de defensa y también a veces los ítems que consumimos nos dan el doble del efecto. Se llama Gourmet parece esa habilidad. Vamos entonces contra, aquí pueden ver, el gran groggy, que este tipo es de veneno. Ah, y pueden ver la armadura de mis gatos también. Tenemos acá a Mazamune que tiene la armadura del Arsuros y a TV que tiene la armadura del Grupeco. Nos vamos entonces en busca del gran groggy. Este enemigo es de veneno y se le puede romper la cara, la cabeza. La mayoría de los drones en este juego se les puede romper la cabeza y nos dan ítems especiales. Necesito a este enemigo para mejorar precisamente alguna de estas armas que tengo. Pero no hay problema. Generalmente sale arriba este tipo. La armadura del gran groggy, que lo pueden ver acá, se podía hacer con juez de... del vergel eterno. Estaba la armadura de él, pero solamente con... con misiones del gremio. Justo del mate. Se le puede romper esa bolsa de veneno que tiene en la cara. Lo único malo es que salen estos chicocos ahí, que lo acompañan, que también pueden envenenar. Así que vamos a tratar de romper la cara. Fail, Sephia, chúntame. Ahí cuando se pone a gritar, llama a más de los chicocos. Oh, pensé que no me iba a pegar. Toma. Eso, excelente. Sephia, le rompimos el cogote. Toma, muere. Toma. Carga level 2. Oh, me envenenó el chicocos. Vamos a sacar el brillito. Quizás, ¿para dónde se fue? Se me ha ido para arriba. Para 9. O para 10. Vamos a ir a buscarlo. Ahí está. Oh, le llegó todo el sablazo. Toda. Seguramente se va a ir a dormir. Le hago pegar el tata antes que se esconda. Toma. Toma. Vamos a usar la piedra a afilar porque es gratis. Y hay que aprovechar todo lo gratis. Vamos, Sephia. Ven para acá. Ah, se cansó. Ahí venía justo. Toma. Toma. Excelente. Vamos, Sephia. No hay monstruo que se interponga en nuestro camino. Vamos a farmear para ver si podemos mejorar algunas armas. Excelente. Vamos a pasar de inmediato a la pelea con el otro enemigo de este capítulo, que es el Gran Baggy. Y yo creo que después, los capítulos que vienen después, van a ser ya de enemigos solitarios como el Nivers, Nark y todos los demás que nos quedan en este Let's Play. Yo creo que este va a ser el último capítulo doble de enemigos, porque como pueden ver, no son muy difíciles de derrotar, así que no tiene sentido hacer un capítulo de 5 minutos y que además me demore dos días después de subir otro. Así que es mejor hacer capítulos dobles con estos enemigos que son un poquito más débiles. Así que espérenme un poco. Y luego, nos adelantamos después a la siguiente pelea contra el Gran Baggy. Hemos vuelto acá a las aguas termales. Nos vamos a tomar nuestro sake. Siempre es bueno su copete antes de cada misión. Junto con nuestro gatito. Y ahora para este enemigo nos vamos a tomar una Coca-Cola, porque necesitamos más fuerza. Entonces nos vamos a tomar la bebida roja. Bueno, es roja parece. Es amarilla. Ya nos vamos a tomar la Ken Piña. Ahí está. Que nos aumenta la fuerza. Y ya estamos preparados para ir a combatir contra el Gran Baggy. Que es un dron que tiene elemento de sueño. Para poder tener acceso a este tipo, tuve que hacer la misión urgente de la Rappian. Pero como les dije anteriormente, no tiene sentido hacer enemigos que hemos hecho tantas veces en el X-Play anterior. Así que vamos a pasar directo a los que no hemos visto nunca. Entonces acá tenemos casa al Gran Baggy. Como les dije, vive en la tundra y es un enemigo que inflige el estado de sueño. Por suerte en estas misión nos dan bebidas frías y todo lo demás. Hay que ahorrar. Este tipo debería estar en 2 o en 7. 1 o 2. 1 o 2. Bueno, acá no está, así que debe estar arriba. Aquí debería estar. Y aquí está. Toma, bienvenido ahí con su tata en la cabeza. También se le puede romper la cabeza, así que hay que concentrar los ataques ahí. Fallé. Patéticamente. Bien, se le puede romper la carga a nivel 3. Estoy calculando súper bien la carga a nivel 3. Vamos. Ahora sí. Me molestan esos chicos que te pueden dormir. Fíjense, ahí ya me durmió uno, pero Mazamune me despierta. Bien, Mazamune, vago. Esto levantó el cuello. ahhh me bombieron de nuevo esos chicos bueno a veces como se da a perseguir a los gatos es difícil como voltearlo porque uno pierde el time justo en el mate al fin le vegué una carga a nivel 3 de centro toma ahí le quebramos la cabeza se fueron todos mis gatos oh lo recogí el brillito no 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 excelente carga a nivel 3 así me gusta no 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 bueno queridos compañeros espero les haya gustado esta misión doble con el gran groggy y el gran baggy nos vemos en el siguiente episodio que estén súper bien y cuídense chau